Música Chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender del Área de Matemática de Tercero de Secundaria Hola chicos, ¿cómo están? Hola Isaac ¿Cómo están allá en sus casas? ¿Se divirtieron este fin de semana? Yo creo que sí, profe, la verdad yo me ido hasta las lomas de la chay Porque en mi casa no hay mucha vegetación y naturaleza, pero la pasé increíble Bueno, sí, es verdad, cada vez hay menos áreas verdes Pero déjame decirte que si fuiste a las lomas de la chay y te gustó la experiencia Deberías ir a las lomas de lúcumo en Pachacama Wow, este dato lo tengo que apuntar ahorita mismo porque la verdad no me quiero perder de nada Por cierto, profe, una consultita Yo quiero plantar un pino, pero la verdad en el lugar donde vivo es como medio triangular Entonces quiero saber cómo hago para buscar un lugar adecuado para plantar este pino Isaac, no te has dado cuenta de lo que acabas de hacer Acabas de plantear un ejercicio del tema que vamos a tocar el día de hoy Triángulos, puntos y líneas notables En el capítulo anterior vimos la concluencia y semejanza de los triángulos Muy bien, ahora hablaremos sobre los puntos y rectas notables de un triángulo ¿Preparados? Entre las líneas notables más conocidas de un triángulo Se encuentran la mediatriz, la mediana, la altura y la bisectriz Y sobre sus puntos notables asociados tenemos El circuncentro, el baricentro El ortocentro Y el incentro De manera que comenzaremos estudiando la mediatriz y el circuncentro ¿Cómo es eso? Pues vamos a verlo Ojo, no olviden que para construir todas estas figuras es necesario una regla y un compás La mediatriz de un triángulo es una línea imaginaria Que pasa por el punto medio de un lado y es perpendicular al mismo Es decir, forma un ángulo de 90 grados Existen tres mediatrices en un triángulo Mediatriz relativa a AB Mediatriz relativa a CB Mediatriz relativa a AC Según sea los lados del triángulo A, B o C Estas tres mediatrices se cortan en un punto llamado circuncentro El circuncentro, a su vez, es el centro de la circunferencia circunscrita en el triángulo Ya que equidista de sus tres vértices ¿Quieren aprender a trazar una mediatriz? Bien, para ello utilizaremos una regla y un compás Tenemos nuestro triángulo ABC Con el compás en el centro del B Trazamos un arco mayor a la mitad del segmento Desde el punto A procedemos de igual manera Trazando un arco de igual radio En las intersecciones que se generen del cruce de los arcos Se trazará con la ayuda de la regla una recta perpendicular Que viene a ser la mediatriz del segmento BA Ahora trazaremos la mediatriz del segmento AC y CB Repitiendo el mismo procedimiento Ahora es el turno de las famosas bisectrices y el incentro La bisectriz de un triángulo es una línea imaginaria que pasa por el vértice del ángulo Y lo divide en dos partes iguales Un triángulo puede tener hasta tres bisectrices internas y tres externas a sus ángulos Y son perpendiculares entre sí Pero hoy estudiaremos solo las interiores Las tres bisectrices interiores de un triángulo Se cortan en un punto que está a la misma distancia de los tres lados del triángulo Eso quiere decir que se puede trazar una circunferencia tangente A los tres lados del triángulo con un centro en dicho punto A esa circunferencia se le denomina circunferencia inscrita Y el centro de la misma se le conoce como incentro Muy bien, dicho esto continuemos con las medianas y el varicentro Las medianas de un triángulo son las rectas que pasan por uno de sus vértices Y por el punto medio del lado opuesto a dicho vértice Las tres medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado varicentro Centroide G o también conocido como centro de gravedad Se cumple que el varicentro divide a cada mediana con razón Dos en uno De manera que la distancia desde el varicentro a cada vértice Es el doble que la distancia al punto medio del lado opuesto Así La distancia del varicentro es igual a dos veces La distancia del varicentro al punto medio del lado A El varicentro a su vez presenta tres pares de coordenadas y son Y la fórmula para hallarlo es Varicentro es igual a x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 entre 3 Y sub 1 más y sub 2 más y sub 3 entre 3 Es decir, calculamos las coordenadas del varicentro del triángulo Obteniendo la media aritmética de las tres coordenadas en abscisas Eje x y ordenadas eje y Además, cada mediana del triángulo lo divide en dos triángulos de igual área Por lo tanto, se forman seis triángulos de áreas iguales Otro dato más Uniendo los puntos medios de cada lado Se obtiene un triángulo semejante al original Con área de un cuarto de nuestro triángulo matriz Por último, veamos la altura y el orto centro La altura de un triángulo es la recta que pasa por uno de sus vértices Esta es perpendicular al lado opuesto de dicho vértice o a su prolongación Un triángulo tiene tres alturas Estas se cortan en un punto llamado orto centro H Según el lado al que está asociada cada altura Ten en cuenta que las alturas pueden estar en el exterior del triángulo En caso se trate de un triángulo obtusángulo Una del triángulo que aparece en 맛있는 enMen tips Traer de un triángulo en un triángulo Intervención aclaran Un triángulo mismo Doven se avertele... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!